Y el señor Roberto hoy ha sido contratado... ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Mucho gusto. De curtidor, que fue el último que hiciste. El número 13, ese, o 14. A Maestro Pichero. Hago... Uno va, come la pizza, piensa que no pasa nada ahí, pero la verdad que se trabaja y duro. Las mejores pizzas de la Ciudad de Buenos Aires, uno las encuentra en la Avenida Corrientes. Y fue un sitio donde la demanda, la histeria de la gente, chorreaba la pizza y le sudaba la cabeza a los muchachos. ¿Por qué? Pero estuviste en el último... ¿Fuiste el horno del final? Yo sé dónde fuiste. Fuiste el horno del fondo, que es un horno que está encendido... 300 grados todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Y hay una persona que de noche lo alimenta con leña, por supuesto. Se queda a dormir. ¿Toda la noche? Sí, sí. Para eso. Sí, y uno dice, me como la pizza, que me encanta, que es lo que yo disfruto. Hay mucha gente también cuando se lo por allí, pero no tenemos ni idea que hay muchas manos trabajando. ¿Lo más difícil qué? La bolsa de 50 kilos, anda a levantarla. 50 kilos de harina, no de arena. Y sí, la hice. A mi modo, con estilo, ¿no? Y con esfuerzo. Estilo y esfuerzo. Sí, sí. Después hay que amasarla a la pizza, porque además los chicos, los muchachos, el inicio es la bacha. Sos bachero. Y yo dije, bueno, te la pasás lavando platos, pero al lavar platos te encontrás con todo tipo de restos, cosas que van quedando por allí. Y de bachero a maestro pizzero, hay un contratado por un día. Roberto, maestro pizzero, esta vez. ¿Será que nos sacamos una foto con vos? Sí. Gracias. ¿Estás bien? Vamos a ver. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Marcos sos vos? Exacto. ¿Cómo estás, Roberto Funes? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal? ¿Vos sos el encargado acá del local? Exactamente. ¿Cuántos empleados tenés vos acá? Somos 90 personas trabajan. ¿De qué día a qué día trabajan? Todos los días. Abrimos a partir de las 11 de la mañana el público hasta las 2 de la mañana. Quiero trabajar aquí. ¿Y cuáles son los rangos acá? Tenemos ayudante. Sí. Tenemos palero, que es la persona encargada de utilizar la pala en... ¿Palero? Palero. Sí. Ya segundo maestro y maestro. ¿Te contratás por un día? Te contratamos por un día, Roberto. ¿Vos hace mucho trabajás acá, Marcos, o no? Sí, ya hace un tiempo, más de 10 años. Mi papá trabajó acá mucho tiempo, fue mozo de acá. ¿Cuántos años trabajó acá de mozo? 42 años. 42 años, de los mozos, mozos, mozos. Mozos de los primeritos de acá. De los que no hacen esperar a la gente, de los que te saludan. De los que no estaban nunca en casa. Sí, exactamente. De los que no estaban nunca en casa. ¿Tenés familia? ¿Estás casado? Tengo familia, sí. ¿Y no la ves como pasaba con tu papá? ¿Qué pasa? Capaz que es un reclamo que me van a hacer más adelante. ¿Vamona? ¡Vamos! Es un trabajo complicado, pesado. Es un trabajo duro, que requiere físico. Hay un horno de 300 grados que hay que aguantar. ¿Qué cantidad de pizzas promedio salen por día? 1.600, 1.800 pizzas tenemos que vender. ¿Los viernes y los sábados? 2.100 es un buen número. ¿Cuánto gana acá un empleado mensualmente? 25, depende del cargo de cada uno. ¿Y las propinas que dejan se preparan entre todos los empleados? No, las propinas son solamente de los motos. Roberto, tu compañero. Roberto. ¿Aximiriano? Hola. Hola. Roberto, ¿qué nombre? Brian. Hola, querido. ¿Vos? Nicolás. ¿Nicolás? ¿Y vos? Luciano. Luciano. Brian, 25 años. ¿Hace cuánto que laburan acá en la pizzería, muchachos? 5 años y medio. Desde los 18. Desde los 18. Ah, eras un pizzer. ¿Estudiaste la facultad, terminaste? Sí, arranqué licenciatura de higiene y seguridad, pero no pude terminar. ¿Por qué? Porque tuve hijos y no me daba el tiempo. ¿Cuántas hijas tenés? 2. Genial. ¿Vos? Sí, tengo una hija. ¿Una hija? Sí, de 3 años. ¿Y cuántos años que laburás acá? Yo hace 2. ¿Qué es lo que hacés exactamente? Guimosos. ¿Los 3 son camareros? Sí. ¿Vos también? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 2. ¿Y terminaste el colegio o no? Terminé el secundario, sí. Después tuve, bueno, mi nene, que ahora tiene 8. Arranqué a trabajar en la construcción. Sí. Gracias a eso me pude hacer mi casa. Y gracias a un amigo, que es mozo también. Sí. Que él fue quien me hizo entrar. Sí. Estoy hoy acá. Yo arranqué de la bacha, después me mandaron a los postres. Sí. Ahora, gracias a Dios, estoy de mozo. ¿Por qué gracias a Dios? ¿No te gustaba lo otro? Sí, sí, pero ya es otra cosa. Es un cargo más elevado. Va subiendo. Ustedes son los maestros picheros, vos. Estás musculoso, ¿eh? Me encanta amasar. Yo fui camionero. ¿Fuiste camionero? Sí, sí. Lo que tendrás para contar, ¿no? Me cansé de viajar. ¿Y camionero cuánto tiempo fuiste? 12 años. Entonces, vos dejaste el camión y te viniste para acá. Vine para acá. ¿Sin saber nada de pizza? Sin saber nada. No sabía hacer un huevo frito. ¿Y entonces? Me dijeron, vos tenés ganas de laburar, vas a aprender. Y gracias a Dios. ¿Y empezaste hace cuánto acá? Dos años y medio. ¿Cuántas pizzas tuviste que hacer para que salieran bien? No me acuerdo, pero sí, sí, tuve que hacer bastante pizza. ¿Y se han quemado? ¿Se han lastimado? Sí, a veces sí. Después agarrando molde. Agarrando sin querer el molde para limpiarlo y se quemó. ¿Cuántas horas estás amasando? Una hora más o menos. ¿Sin parar? Sin parar, sí. Dos bolsas de 50 kilos, a veces tres bolsas. ¿Qué facturas te pasa el cuerpo? Cansancio, bastante cansancio cuando amasás. Terminás de amasar, no lo sentís, pero después cuando te enfriás, te duele el cuerpo a veces. Esta es la... Acá el harinero. Ahí están las bolsas de harina. Sí, sí, pasa nada más. ¿Cuántas bolsas de harina? Agarra la que vos quieras. Cada bolsa tiene 50 kilos. Pero esto es como una bolsa de cemento. Sí, sí. Ah, Roberto, ¿qué? La gente... Hasta donde que... La pizza, ahí que amasá. La pizza, vamos a amasá. Y dentro en el paso. ¿Qué hago? Rompe la bolsa, rompe la bolsa. Bien, Roberto, bien, bien. Eso. En el medio, mitad y mitad. Para los dos lados, como el agua. Eso. ¿Qué le pongo? Sal. ¿Esta? ¿Cuánto pongo? Seis puñados. Ahí al medio, al medio. Uy, la puta. Guardador. La puta. ¿Y ahora qué? ¿De esto cuánto? Tres azucar. ¿Por qué le pones azucar a la pizza? Para que dore. Dore la masa. Salga dorada la masa. Hay que tirar la levadura. Todo eso así. Bien picado para que el agua se desparrame bien. Ahora hay que echarle agua. Si no, la masa. ¿Y el agua no está? Vamos por acá. Estrés bien lleno. Para que esta cosa está en el medio. ¿Dónde lo pongo? ¿Acá? Sí, sí, al medio. ¿Vos qué hacés, Lu, acá? ¿Vos, señora Pizza? ¿Hace cuánto colaborás acá? Hace 27 años. ¿27 años? ¿Siempre acá? Pongo acá. ¡Ay! Pará. Que me vas a quemar. ¿Y ahora? Ahora hay que mezclar. Como abriste, así, siempre hay que mezclar así. Eso. Bien, bien, bien. Lo está aprendiendo. Vos, vos, vos. Con más ganas, más ganas. Bueno, pará un poquito, que me estoy relacionando con esto. Que parece a una movediza, querido. Esto parece a una movediza. Essucia todo. Si no, no sale bien la pizza. Hay que darle amor a la masa. Si no... Mirá, más amor que le estoy dando, te juro. Una bolsa tiene que salir en 25 minutos. Mirá. Este me dice que le pongamos amor, ¿así? ¿Cómo lo hace? Eso, bien. Así, así me gusta. Dame la masa. No, no, no. No transpira, Roberto. Yo quiero que transpire. ¿Esto lo doy vuelta para acá? Sí, sí, sí. Tipo un librito. Eso, dale, dale. ¿Y ahora? Eso, para comprimir la masa. ¿Para qué? Hay que girar otra vez. ¿Para allá? Un librito. Eso, para el otro lado. Eso. El que más le tenés bronca, hace que es ese. No sabés a cuántas tengo acá adentro, a cuántas personas estoy acá machacando. No puedo más. ¿Y ahora qué hago? Hay que sacarlo afuera. Y hacer los bollos. Cortá los bollos. Bien, 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 Roberto. Bien, así me gusta. Ahora hay que cortar los bollos. Esto es lo que más me gusta. ¿Y ahora qué hago? Ahora hay que cortar. Este y un poquito más. Es decir que tu mano, si no un poquito. Tengo un calor. Ahora hay que hacer bollo. ¿Cuánto tiene que pesar? A ver este. Quinto gramos. Quinto bien. Bien, bien. Maestro, tengo tropegitos. Son cuatro grandes muzaleras. Cuatro. Ahora hay que aplastar la masa. ¿No terminás estresado acá con tanto quilombo, tanto ruido, tanta demanda, calor, que te quedan acá, que te quedan allá, que esto, que lo otro? ¿Tienes momento para descansar o no? No, no, no hay. En un espacio para ir al baño, entre cinco y diez minutos tenés que estar. Hay que aplastarla. Con todo, como sea, como vos te gustes. Mostrame una. ¿Qué hago acá, decime vos? Otra hierro. Ah. Esa es masa común. ¿Esta es masa común? Aplastarla. Sí, sí, todo que se molde, todo. ¿Qué le pones ahí? Que no quede montaje. ¿Qué le pones aceite abajo? Claro. Ahora, coger la salsa, lo puedo agarrar a la masa, la salsa y la salsa. Ah, o sea, que está literalmente las manos. Es la blanca. Ah, las manos. La manosea en toda la pizza. Te la baste las manos. No, vale, acá agarrato. Bien, ¿ahora? Agarrar muzarella y la agarré en la cita. ¿Esta es la muzarella? Agarrá con la mano, con una mano la agarrá, con la cita, pólvora y después el medio. ¿Qué cantidad pongo? Son 500 gramos. ¿En qué pensás cuando haces esto? ¿Dónde está tu cabeza? Es que tengo que hacer todas las cosas rápido para hacer el laburo. ¿Y ahora qué está? Ahí la tiro desde adelante. Uy, qué cantidad de pizza, no se termina el mal. Ya te agarré la mano. Ahí, aplastó la masa. Esa es la fugaceta, esa es la más complicada de hacer. ¿Te retas si estás lento o no? ¿Viene bien y te apuras? No, pero te das cuenta porque hay demasiada gente. Pero, por ejemplo, ahí viene un chico que trabajaba lentamente y no se aguantó la presión y se rajó, ¿no? Y se va. ¿Y te ves en un futuro haciendo esto o haciendo otra cosa? La verdad que ni idea lo que voy a pensar en el futuro. ¿No pensás en el futuro? No. ¿Por qué no pensás en el futuro? Porque sigue el día a día. ¿Y cómo es tu día a día? Venía a la hora. ¿Dónde vivís? En Merlo. Ah, en Merlo. Y tenés como dos horas de viaje, supongo. ¿Te gustaría ponerte tu propia pizzería o no? Talía bueno. ¿Porque ya más o menos la mano la tenés? Claro, ya sabés. ¿Ocho horas todo el día este ritmo? Yo no sé cómo aguantar. Todo el día. ¿Tenés franco o cada cuándo? Cada una semana. ¿Cuántos días? Un solo día a la semana. ¿Ustedes comen pizza cada una? Sí, hacemos la pizza que nosotros queramos. Ah, pero vas a terminar hecho una bola de... De vez en cuando, y ya después... Viste que te alcanza, come todos los días lo mismo. Estoy a punto del desmayo. Ahí está, ¿no? Bueno, Roberto. ¿Te animás a estar con la gente? Mirá que ahí te van a apurar, ¿eh? Madre, lo que van a apurar acá. ¿Quién sigue? Una hoja más. Vamos. Bueno, tampoco te me aparece. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya no. Dos porciones de musalera. Perfecto. ¿Puede ser dos platos distintos? Sí. ¿Qué hay una? Dos platos. Qué complicada que eso. ¿Dos platos distintos? ¿No era lo mismo una? Dos platos. Dos personas diferentes. Bueno, coman el mismo plato. Gracias. A ver acá. Ah, no puedo. Son como termitas estas personas. Pongan a apolitanas. Vamos a hacer. ¿Todo de musalera? Te volví de que tengo ahí cerveza. ¿Todo de musalera? ¿Todo de musalera? Gracias. Vamos. Vamos, ¿Quién sigue con el pinesito? Vamos, Roberto. ¿Quién sigue con el pinesito? La mano, me da, me da, me da. Te voy a favor. Uh, este tiene mil. Ay, pobre. Este es el primer plato. Hace dos. Le voy a tocar una cosa horrible. Discúlpeme, ¿no? Pero está bien. Vamos, vamos. Vamos con lo mismo ahora. ¿Cuánto más van a seguir pidiendo? ¿Quién sigue con el pinesito Romero? ¿Quién sigue? Eso hace dos meses que te doy. ¿Dos meses? ¿Dos meses acá adelante? ¿Ya? Ah, ¿acá adelante? ¿Empezaste a ganchero? Sí, empecé a ganchero. ¿No terminás con la cabeza reventada de tanta perdición? De que la gente te pide una cosa, que la gente te pide otra, que la gente te grita, que la gente te... ¿Sí? Algunos días, sí. Te agotó, ya está. Bueno. ¿Qué es, Roberto? ¿Cansado te veo? Te ha hecho pelota. ¿Cómo me viste? Mira, te costó un poquito el tema físico, de la harina, todo. Pero después, cuando estuvimos con la gente, me gustó. Me gustó la simpatía, la recomendaba. Ningún problema. Gracias. Lo tuyo son las relaciones. Te digo, a ver, ni en broma pensamos que se requiere tanto esfuerzo físico. No, no, es terrible. Empezar a amasar la masa de temprano, 50 kilos, levantar, no sé cómo hizo ese muchacho que era camionero y ahora es maestro pizzero. Una hora, con mucho amor, te decía, depende del amor que le quieras dar a la gente o a la pizza, ahí no se podía más. Y después, bueno, vas pasando en etapas a cortar la pizza, la salsa, todo es artesanal, ¿eh? Y lo más interesante es el trato con la gente, porque yo ya no veía lo que tenía enfrente. Viste que la gente te dice, ahora cuando voy a una pizza voy a decir, no, deme un solo plato, no lo molesto más. Estoy pegando dos platos, un plato. Acomodalo como pueda. Te sobró un poco de queso, ponemelo, porque claro, ahí la gente tiene que pagar. Pero si hay que estar atento, es un trabajo sumamente demandante. No podés distraerte un minuto. A ver, dijo 10 minutos para ir al baño. Nada más. De 8 horas de laburo. Sí, desde muy temprano, ya preparan la masa, hasta las 6 de la tarde. Después entra el otro grupo y después entra el grupo de la noche, el que alimenta el horno, porque a la mañana la gente también va a comer pizza. Así que sí, ahora cuando vaya a una pizzería voy a tener... Pero pensé, yo te digo, hornero, por ejemplo, digo, es un esfuerzo, el horno, no pensás que hacer una pizza, y esto nos permite el contratado por un día, que hay hasta un esfuerzo físico, una demanda importante. Uno en la casa dice, hago una pizza, viste, que uno invita a la casa, te hago una pizza a la parrilla, ¿no? Son horas, horas y días de trabajo con ese sueldo que tienen, y además de todo, va pasando como todo, de generación en generación. El señor que era el encargado es el hijo humoso que poco lo vio a él en su vida. Se repitió la historia, pero bueno, ahora que vaya a una pizzería, y cuando vea una casa, todo lo voy a analizar, porque necesito un psicólogo, porque todo está detrás, todo atrás tiene algo. Y cuando pusiste la sal, casi se te cae el balde entero. Se me cayó, Rodolfo, se me cayó, se me cayó, y menos mal que he quitado una parte que... La gente dijo esta semana, está un poquito saladita, pero está rica igual, digo. Sí, agarré la bolsa de 50 kilos, pero se me vino encima, no sé lo que fue. Muy lindo. Gracias, Roberto, hasta la semana que viene. Nos vemos.